¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy allí en casita? Mira, déjenme contarles que hoy está soleado. Ayer hubo una tormenta de nieve y hielo y mucho frío. Ustedes ya se imaginarán, pero el día de hoy ya salió un poco el sol y pues ya se ve más alumbrado, más bonito. Así que dije, hoy sí voy a hacer un video. Ayer lo iba a hacer, pero como les digo, estaba muy feo el día. Y entonces las nubes pasaban para allá y para acá. Y no me dejaban hacer nada de video porque se veía muy oscuro el cuarto. Y como ustedes saben, pues yo no tengo la ring light todavía. No la he comprado. Hasta que aquí no hay mucho espacio tenerla. Entonces pues, esa es una de las razones. Pero bueno, aquí ya les traje este video que les iba a hacer desde el día de ayer, que no pude. Y este video que les tengo el día de hoy es de un maquillaje este que ustedes ven aquí. Y quise hacer ahora un look como un poco más, este, ¿cómo le llaman? Un poco más natural, pero al mismo tiempo con un delineado más grueso. Cat eyeliner o como le quieran decir. Pero pues dije, voy a tratar hacer este maquillaje porque sí, ya ven que los delineados son un poco difícil de hacerlos. Pero bueno, chicas, este es el maquillaje que hice el día de hoy. Bueno, pero, bueno, pues para las personas que son nuevas por aquí, si tú pasaste por aquí, deliste click aquí y no te has suscrito. Suscríbete a la cajita de aquí de abajo y pícale ahí donde está la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de estos videos que yo hago aquí cada semana. Chicas, bueno, y sin tanto hablar, vamos a comenzar con este tutorial. Quédate aquí conmigo. Ok, chicas, pues para este maquillaje lo primero que voy a usar va a ser esta paleta de Sultry. Y voy a usar el color, esta primera sombra que tengo aquí es la que voy a estar utilizando para lo que es la sombra de transición del huesito de aquí de arriba. Recuerden que este maquillaje no va a ser muy, va a ser un poco sencillo. Aquí lo que voy a estar marcando más va a ser lo que es el delineado. Ok, pues yo ya me coloqué ahorita lo que es el primer, o sea la parte, la base de la sombra fue la que ya me coloqué. Ok, ahorita lo que voy a estar haciendo solamente es colocarme la sombra, esta en el huesito de aquí de arriba. Esta sombra es muy, muy clarita, esta sombra no se nota, pero es solamente para darle pues algo de un poco de sombra al ojo. Miren chicas, ahorita no se nota mucho en la sombra que coloqué, pero recuerden que es un look natural, lo voy a hacer lo más natural posible. Nada más le voy a añadir un poco shine. La sombra que voy a utilizar va a ser esta que tengo aquí, no, esta que tengo aquí de Pearl. Es la que voy a estar colocando lo que es en el párpado del ojo y de allí es donde vamos a seguir con el delineado. Voy a usar esta misma brochita que viene con la paleta. Ok, pues ahora vamos a usar este que les digo, esta sombrita. Aquí en lo que es esta parte de aquí. Vamos a darnos unos golpecitos. No se nota mucho esta sombra, pero cuando yo me haga el delineado pues va a cambiar. Ok, chicas, pues ahora sí nos vamos a la parte del delineado, lo más difícil de este maquillaje. Bueno, se me hace a mí difícil porque estaba teniendo la mano con el espejo y es para ver un poco más difícil así, pero vamos a ver. ¡Gracias! 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 Muy bien. Miren, ahora con esta misma paletita voy a agarrar el color negro, este que tengo aquí, y voy a hacer la parte de arriba del delineado. Vamos a ver. Una brochita como esta, chicas, porque ya ven que esta es como más, así más durita, delgadita y que tenga un piquito como este. Ok. ¿Qué les parece si le añadimos un poco de cafecito? Voy a usar este colorcito que tengo aquí y vamos a añadirle un poco. Ok, chicas. Ahora lo que voy a hacer, va a ser, en la parte de aquí de abajo del ojo, voy a ponerle de la misma sombra negra aquí abajo. Y vamos a colocar lápiz negro. Ok, vamos a colocar un poco de mascara. Y vamos a poner las pestañas. Voy a usar estas que tengo aquí, que compré en la Walmart. Estas de, ah, de la marca Kiss. Ok, vamos a poner las pestañas. Ahora ni me las puse muy bien Todas chocas Bueno pues ahora si vamos con la cara Vamos a aplicarnos la base Miren que con la base ya uno cambia verdad La cara completamente hasta el maquillaje te cambia Un poco de contorno Un poco de blush Y para los labios también voy a usar este color bajito Bueno mis chicas pues ya acabé con el look de hoy Miren así fue como quedó el look Espero y les haya gustado Lo hayan tomado en táctica Para que ustedes mismas los puedan crear en su casita Espero les haya servido también de mucho Y pues que más les diré A mi me gustó Si me dio un poco de trabajo Puedes hacer la parte de aquí de arriba Pero bueno al final Ustedes saben que tratando y tratando Ustedes siempre vamos a lograrlo Lo más importante es tratar de hacerlo Y día con día vamos mejorando Bueno chicas pues si les gustó este video Ya saben regálenme un like por favor Suscribanse si no lo han hecho aquí abajito Piquenle en la campanita de ahí de notificaciones Para que les llegue pues la notificación verdad Cada de que yo suba un video Y puedan compartir este video Espero y lo puedan compartir En sus redes sociales en las que tengan Y muchas gracias por mirar este video Y ya saben que yo tengo mi Instagram Y bueno chicas pues nos vemos en el próximo video Recuerden también de comentar aquí abajito Que looks y les gustaría Lo que sea chicas Algo bueno eh Algo positivo para seguirme a ayudar Para que me ayuden a seguir adelante con mis videos Ok Pues ahora si Nos vemos en el próximo video Bye Bye